¿A ti te molesta? ¿Qué? Que dos tíos se besen. O dos tías. Que se me molesta. Ay, me da igual. Quiero decir que se te importaría que una chica te besara a ti. Una chica. Ya sabes, una chica. Una buena chica. Que te caiga bien, que te guste. Si de pronto te diera un beso, ¿tú qué harías? No, pero es que a mi las chicas no me van. Y a mi tampoco. Una buena vez lo habrás pensado. No. No. Pues no. ¿Qué pasa? ¿Qué tú quieres? ¿Qué? ¿Me estás liando conmigo? ¿Quieres besarme? ¿Pero por qué me dices eso? No sé, me lo había parecido. Que no me importa, eh. ¿Qué digo? Que si quieres ligar conmigo, a mí no me importa. Ah, no. No. Además, ahora estoy sola. No tengo novio. Puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué es así? ¿Quieres que vayamos a mi casa a tomar la última? No hay nadie. Además, esto está muerto. Es muy tarde. Mejor. Así te puedes quedar a dormir. Podemos dormir juntas. No pensarás que iba en serio. ¡Casi me lo trago, tío! ¡Casi me lo trago. ¡Casi me lo trago! ¡Casi me lo trago. ¡Casi me lo trago! Gracias.